Yo estoy aquí en el... Ah, se cayó mi Mac Mi Mac Eh, güey, ¿puedes grabar? Ahí está grabando ya A ver, chiquete Es decir, 12 menos quitándose el tiempo Abajo, por la izquierda Si va? Eh, ¿quién va a poner el tiempo? ¡El juego comienza el tiempo! ¡Pongan el tiempo! 1, 2, 3, 2, 1 ¡Fuego! ¡Ah, ah, ah, ah! Que le dan Fíjate ¡Ah, remétanse! ¡Métanse! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Ya te saque! ¡Andeme! ¡Bienvenido! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera de pego! ¡No me hagas! ¡Fuera de pego! ¡Fuera de pego! En el hombro Si tu danas Si tu danas Los felicitaron Ya whatever En los médicos Si güey Espérate, espérate Mira que se quebró Qué chato Estabas tirando a mi Si, ¿Quién está dando? Ya le irán por accidente